Este es el momento de recibir, tal cual lo habíamos anunciado, al doctor Álvaro Vázquez, con él ponemos la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo andás? Bien. Para ti, para toda la audiencia, para los compañeros de la radio. Con mucha alegría te estamos recibiendo, ya hemos escuchado que bueno que tu participación aquí en Diamante FM, en tu habitual programa de los lunes y los viernes, ya ha empezado a hacer hincapié y a aludir a este momento histórico que nos toca vivir. Yo te diría, naturalmente como médico, pero antes como ciudadano de la república, yo diría como ciudadano del planeta, como hijo, como esposo, como padre. ¿Qué primeras reflexiones te merece este momento? Bien, es, Alejandro, creo que un momento histórico nuevo para todos los que estamos viviendo hoy en este planeta. Este, no nos había sucedido, creo, a ninguno algo así. Y como tal, yo creo que, como toda cosa nueva, tenemos que verlo con mucha humildad, en primer lugar. Y con mucho ánimo de aprender de esto. Y no tomarlo como que van a parecer fórmulas mágicas que rápidamente vamos a poder extraer de otros lados y traerlas a nuestro país, a nuestra casa y demás. Yo creo que acá estamos aprendiendo entre todos y estamos aprendiendo de los que tengan algo para decir. Y lo que está pasando me parece que hay muchos que están diciendo muchas cosas con muchísima buena voluntad y no podemos parar de vista que esto es un tema sanitario, en primer lugar. Y como tal, y como tal, y todos lo sabemos muy bien, y los que trabajamos en la salud lo sabemos mejor todavía. El valor es altísimo de esto. Acá no estamos ante una crisis de algo que pueda ser colateral a la vida. Estamos en una crisis, quizás, de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, que es la salud. Entonces, en primer lugar yo creo eso que te decía, creo que acá hay que tener una actitud permanente de aprender de lo que está pasando, de tratar de sacar conclusiones y escuchar a los que puedan decir algo que sea interesante, que lo podamos seguir y creer. Porque nadie sabe todavía a lo largo del mundo, me parece, hacia dónde va esto. Nadie puede decir, bueno, tengo la solución y va hacia allá y vamos todos hacia allá, que ahí tenemos la solución de saber que por acá corre. Y vamos haciendo experiencia en el andar, en el camino. Y es una experiencia mundial. Es una experiencia no de un solo lugar, de un barrio, de una casa, de una casa, sino es una experiencia mundial. Y es una experiencia mundial. Va a dar batalla y no la va a ser fácil. Hablando de posibles, entre comillas, mejoras, ayer se confirmó que hay 162 casos y que en el día de ayer se confirmaron solo dos casos más. ¿Es dato suficiente como para sacar alguna conclusión? Que solo dos más se hayan sumado a la lista, digo. Sí, a ver, en cuanto a los datos, yo creo que tenemos que creer en los datos que tenemos, primera cosa. Entonces, si a mí me dicen, bueno, los días anteriores veníamos con un promedio de 20 y ahora pasamos un día a tener 4, yo tengo que decir, bueno, eso es bueno. No podemos entrar en el negativismo de cierta, o son 4, pero qué va a pasar mañana, capaz que vienen 60. No, en ciencia, cuando vos tenés un dato real objetivo, en ese dato tenés que creer. Y en estadística, en ese dato vos tenés que creer. Entonces, yo creo que fue una buena cosa que hubieran 4 casos ayer nuevos nada más, y decir, ojalá eso se mantuviera en nuestro país y todos los días, en cambio de tener 20, tuviéramos 4. Es prudente pensar que la tendencia, no en ningún lugar del mundo ha sido esa la tendencia, hasta ahora. O sea, lo esperable es que los casos sigan aumentando. Y acá, Alejandro, cuando digo que los casos siguen aumentando, tenemos que diferenciar dos cosas. El número de casos que tenemos depende de la cantidad de test que podemos estar haciéndole a la población, y de esos test los que nos dan positivos. Y por ahí corre una información. Pero después corre la realidad. Y la realidad de este virus es que es un virus extremadamente pegadizo. A ver, se pega, por decirlo de alguna forma, se nos pega a unos y a otros, 4 veces más rápido y con mayor eficiencia que el virus de la gripe. Yo lo decía el otro día en una de las audiciones mías, que se llama Radio. Cualquiera de nosotros tiene la experiencia de que cuando hay una persona, no refriada en un invierno, ¿no? Cuando hay una persona con gripe, a vos te da cierta reserva acercarte, porque sabés que te la podés agarrar y es fácil agarrarte la gripe, que tenga otra persona. Bueno, este virus se pega 4 veces más y de una forma que es muy engañosa. ¿Por qué? Porque la persona puede no tener ningún síntoma y hoy está confirmado científicamente que el virus se te pega igual. Entonces, el gran problema que tiene esta enfermedad y ahí es donde hay que aprender a respetar y relativizar los números que tenemos también. Es que hoy tenemos 162 casos diagnosticados, bien, pero seguramente tenemos que pensar que tenemos muchísima más cantidad de gente que es portadora de este virus hoy. Sí, porque por la forma de transmisión asintomática no transmiten el virus solamente los que están con tos, con fiebre, con dolor de garganta, con una neumonia o los que están internados en un centro de CPI o un centro de tratamiento intermedio. Los transmiten las personas que hoy no tienen absolutamente nada y pueden tener el virus si están caminando por la calle o están en el trabajo donde sea y lo están transmitiendo igual. Entonces, acá es donde tenemos en relación a eso de los números ser muy prudentes. Creer en lo que tenemos, pero ser muy prudentes porque por la forma como se transmite esto, que se transmite, diríamos así, oculta, de forma oculta, de forma no visible y no sentir nada y lo podés tener el virus, bueno, es de suponer que hay mucha más cantidad de gente que pueda estar infectada en nuestro país. Y ahí es donde tenemos, y me parece bárbaro lo que dijiste, Alejandro, de ver la perspectiva mundial. No podemos mirarnos solo a nosotros mismos en esto que está pasándonos hoy acá a nosotros. Tenemos que levantar la cabeza y mirar a todo el mundo y ver qué está sucediendo. Porque España, que hoy hace 58 días empezó con este problema, nosotros llevamos apenas una semana ahí larga, no llegamos a las dos semanas del primer diagnóstico, pero España, que hace 58 días, tuvo unos días, hace un tiempo atrás cuando daban en el tiempo igual que nosotros, donde la cosa venía más o menos bien. Y en un momento explotó. Y a Italia le pasó lo mismo, la cosa venía más o menos bien, en un momento explotó. Y a China le pasó lo mismo y en algún momento explotó también. Entonces, hay lugares que se nos parece mucho nuestra forma de vivir, por eso hablo de España e Italia, que a nosotros nos importa mucho, quizás a otros países no les importa demasiado lo que pasa en España o Italia, porque puede que no sea referencia, pero para nuestro estilo de vida sí lo es. Que tenemos que ir con mucha cautela de lo que pueda pasar hacia adelante y ir armando posibles escenarios de lo que pueda suceder. Entonces, ahí es donde también están las decisiones personales, las decisiones colectivas, lo que pueda ser en función de decir, bueno, miremos el horizonte, porque en el horizonte esto está pasando en todos lados. Y en ese contexto, Álvaro, se impone la pregunta, incluso apoyándome en lo que más temprano decías tú acerca de escuchar y a quiénes escuchar y en qué circunstancias. ¿Sos partidario? ¿Deberíamos estar ya en cuarentena obligatoria? Bueno, qué linda pregunta, ¿no? Yo voy a dar una opinión simplemente personal, en lo que a mí me refiere y no en lo que refiere al entorno directo mío. Si vos me decís, me paro en el lugar de médico y atiendo exclusivamente el aspecto de la salud, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque lo que te decía recién, acá estamos peleando contra un enemigo que actúa de tal forma que te infecta cuando vos, te infecta gente que está bien y te infecta gente que no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces, si esa infección, como sabemos que es lo que dura en aparecer, son 14 días, vos lo que tenés que suponer es que en algún momento, para mí, se debería tomar la medida, pero en algún momento tenés que llegar a esa medida. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Desde el Poder Ejecutivo han pedido, por favor, de mi informe, que ayer escuchábamos al Presidente de la República, pedir por favor que la gente se quede en la casa, que no salga, no sé cuánto, y nos encontramos con el panorama de las ferias, de las ferias de esta semana. Yo entiendo, y mirá que acá no estoy criticando para nada a los feriantes ni nada que se les parezca, estoy analizando conductas humanas, nada más. Entonces, en ese análisis de las conductas humanas, acá no podemos tener conductas en las cuales, no la gente que ya está diagnosticada, porque están todos guardados, no la gente que estuvo en contacto directo con alguno que estuvo, que está enfermo, porque ellos también están todos guardados, obligatoriamente, porque la indicación médica, algunos se podrá hacer al listo y podrá salir y dar una vuelta, va en la, no voy a decir la viveza, sino es la bobada humana. Pero esos están todos guardados, esos están todos cumpliendo lo que tienen que cumplir. El problema son los que están infectados, estuvieron en contacto con ellos, y hoy no tienen nada, y podemos andar, y me sumo porque va a pasar, a mí también me puede pasar, y andamos en la vuelta, porque algunos, porque, en el caso mío voy a tener que seguir andando en la vuelta hasta que sea la situación, a no ser que directamente me enferme, porque hay tareas que los médicos tenemos que cumplir desde el punto de vista en relación a esto, pero hay otra gente que puede estar infectada y que puede estar infectando, y que no lo sabe, y no por mala voluntad ni por nada, pero puede estar infectando a otras personas de estar en contacto, porque este es un virus que a menos de dos metros te lo puede contagiar cualquiera. Entonces, en función de ese aspecto, estrictamente de análisis médico, de contagio y demás, yo creo que en algún momento tenemos que jugarle muy fuerte a este virus. Y jugarle muy fuerte a este virus es, estimado virus, hasta acá llegaste, y hasta acá vamos a poner la barrera en la cual por lo menos, porque cuando se largue esta medida, que tiene un montón de consecuencias, por por lo menos dos semanas, o más quizás, va a haber que tomar una medida en la cual nos restringamos a rajatabla, y le demos tiempo a las personas que están infectadas, a que su sistema inmune haga el proceso que tiene que hacer para eliminar al virus. Acá el tema que tenemos que tener de una cuarentena obligatoria es, hay gente, la gente que resuelve el problema son los que están infectados, sintomáticos o asintomáticos. ¿Cuándo se va a resolver esto? Cuando le demos tiempo al aparato inmunitario de las personas que están enfermas, con síntomas o sin síntomas, a que su aparato inmunitario destruya el virus y no lo pueda transmitir. Entonces, en función de ese tiempo que es extremadamente necesario, que en algún momento suceda, y es lo que está sucediendo en todos los lugares del mundo, antes o después evaluando distintos otros aspectos que hay que evaluar, lógicamente, pero conceptualmente a eso tenemos que llegar para ganarla el virus. Una... Pero cuál es el... Sí. No, no, termina, termina, ahí te hago la pregunta. No, pero ahí es donde viene cuál es el otro problema. Nosotros somos un país pequeño de tres millones y medio de habitantes que quizás como modelo experimental lo podemos hacer. Porque capaz nos costará muchísimo y el costo va a ser enorme. Yo creo que en cualquier escenario el costo de esto es enorme, lo que estamos viendo. Y la restricción total no es que va a agregar un costo extra mucho más grande. Puede que ese costo que pueda tener para toda la sociedad la restricción total, si no lo hace, bueno, se difiera en el tiempo y el costo sea el mismo o peor, difiéndolo en el tiempo. Entonces, eso es un análisis para los economistas, para los que tienen que hacer ese tipo de análisis. Pero acá lo que tenemos que ver también nosotros es que no alcanza con que un lugar, un país, tome la medida si no tomas las medidas también que después. Si vos tomas esa medida no puedes dejar entrar a nadie después al país sin que le obligues a hacer el mismo proceso. Pero ahí sí ya son procesos individuales. Después que vos pudiste en forma global asegurarte que de alguna forma le pegaste al virus y lo dejaste quito, ¿por qué? Porque en este tiempo la persona que tiene su proceso. Después sí podés hacer una situación en la cual puedas, caso a caso, y acá hay que ser muy estricto, caso a caso que puedas venir de afuera o demás, poder decir, bueno, el que entre a la comunidad uruguaya en su globalidad lo tenemos que tener seguro de que no nos va a traer el virus de nuevo. Porque acá la gran movilidad mundial que hay, si un país toma medidas y logra erradicarlo, el tema es que hay otros países que también están en esta situación y la situación, vos podés tomar una medida muy drástica, especial a inmunizar a gran parte de tu población, pero si viene otra gente de afuera que traiga el virus también, a los que no están inmunizados los puede llegar a tocar. A propósito de la dentro y la afuera, Álvaro, no todos los departamentos en Uruguay, no todos los departamentos tienen conocidos casos positivos. Ayer un oyente lo planteó como pregunta y la verdad no supe qué decirle. ¿Sería entonces necesaria una especie de cierre de fronteras departamental? ¿Sabés qué pasa? Que el cierre de fronteras departamental puede tener un problema también que vos avisás que vas a cerrar y capaz que tenés una huida masiva y un movimiento rápido, masivo de gente que por alguna razón no pueda quedarse adentro y eso de siempre. Vos no sabés si esa gente está o no está inmunizada. O la gente que se mueva hacia un departamento que no tiene nada, por ejemplo, una persona asintomática, vos me decís, ah, se van a cerrar los departamentos. Los judíos que están estudiando, ahora no están estudiando, pero gente que pueda estar en Montevideo, por ejemplo, que sea de Tacuarembó. De Tacuarembó hoy no tenemos a nadie y es un lugar que conozco. Pueden decir, ah, bueno, van a cerrar el departamento. Se viene Semana Santa, me voy ahora para allá. Y esa persona que se va para allá, para que no le cierren el departamento y que después no pueda entrar en Semana Santa, que le encanta ir a Tacuarembó a Semana Santa, no me estará llevando el virus para allá. Entendido. El riesgo de cerrar es lo que vos provocás en los movimientos inmediatos de departamento a departamento. Entonces, yo creo que la medida, más que regional, en el caso nuestro, cuando se tome, que no tengo duda que en algún momento se va a tener que tomar por las razones y la persona que tiene que ser presidente de la República, lo tenga que tomar, lo tomará y explicará las razones por las cuales la toma en el momento que decida tomarlo, yo creo que es una medida a la cual se va a tener que llegar y no en mucho tiempo. Bueno, mi querido Álvaro, gracias por el tiempo, la seguiremos más temprano que tarde, imaginate, los acontecimientos son de tal magnitud que hace que los panorá, los escenarios cambien, ya no día a día, a veces, hora a hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alejandro, yo te agradezco la llamada y simplemente un mensaje final desde el punto de vista médico, que es donde me puedo parar con total libertad los que puedan quedarse en sus casas por más que sea reiterativo y demás, quédense en sus casas y no entren en contacto con ninguna persona que no sabemos si tiene o no tiene el virus. Hoy, la aislación voluntaria es una de las medidas más importantes y la otra, y la otra, dos veces aislados tienen que estar los mayores de 65 años. O sea que es buena la exhortación que ayer hizo el gobierno a que los mayores de 65 años subray... una exhortación subrayada a que no salgan de sus casas. Que no salgan de sus casas y que no le lleven a sus casas ni a sus nietos ni a gente más joven porque la gente más joven por razones biológicas esto parece... parecería que hasta ahora se pueden infectar y son infecciones leves pero son transmisores hacia otros y los adultos mayores tienen el problema que en sus pulmones los receptores a los cuales se adhiere el virus para entrar en la célula del pulmón lo tienen más desarrollados lo tenemos en los seres humanos más desarrollados a lo largo que pasa la vida entonces una persona joven le lleva el virus no le pasa nada a esta persona a esta persona joven y en un adulto puede ser una consecuencia realmente muy complicada entonces todos los abuelos van a tener que aprender todos de golpe a usar los medios electrónicos el whatsapp las cámaras y más y relacionarse con sus seres queridos con los nietos y más bueno de forma a distancia pero bueno para eso también puede servir para que los mayores que les cuesta tanto a veces usar los medios electrónicos los puedan empezar a usar con mayor asimilidad en todo caso para terminar y sin picardía alguna pero para conocer con claridad la opinión del mismo modo que el expresidente subrayó que Uruguay debe ir a una cuarentena total ¿tú entendés coincidís con esa opinión la de tu padre expresidente? sí yo coincido con la opinión y me paro estrictamente desde el punto de vista médico como médico coincido con esa con esa opinión creo que la comunidad médica de todo el país coincide mayormente con esta con esta necesidad y bueno es lo que te dije precisamos que la gente que está enferma sintomática o asintomática tenga un tiempo en el cual puedan pelear contra el virus y eliminarlo son ellos los grandes actores y hay que darle a esa gente la chance de que haga su proceso y que por 14, 15, 20 días no se lo pasa nada gracias 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 y la seguimos como dije más temprano que tarde sí con muchísimo gusto Alejandro un abrazo grande saludos a todos el doctor álvaro vasque nos ayudó a poner la mañana en camino si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina asegúrate que sea fuerte que sea seguro que sea práctico que sea un sea porque sólo un portón sea te asegura el mayor respaldo técnico un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos ingresa en sea portones punto uy o llama al 26 0 1 26 11 si vas a elegir un portón que sea un sea